El flamencón está en el aire Esto es la raíz de que no pueden explicarse Sentimiento diferente unificándose Andalucía, dispersión, cafés No sale todo el arte Through and through Andalucía, hey, crew Como amor, agua y feo Si tú quieres disfrutar y ser feliz Lo que siento es tu porvenir Lo que te sale es criticarme a mí No entiendes maestro Si tú quieres disfrutar y ser feliz Lo que siento es tu porvenir Si lo que te sale es criticarme a mí No entiendes maestro Así Andalucía, hey, crew Como amor, agua y feo We are the fucking masses Clean away nuestra sangre We are the fucking masses Clean away nuestra sangre Nuestra sangre No entiendes maestro We are the fucking masses No entiendes maestro Lions Red Жirre No entiendes maestro only No entiendes maestro Anyone No entiendes maestro În 殺 Me sale de lo adentro Me sale de lo adentro Me sale de lo adentro ¡Suscríbete al canal!